HCH SUCESOS El segundo levantamiento, se reportó como desconocido por no portar sus documentos personales. Murió producto de varias heridas producidas por arma blanca, tipo machete, hechor y móvil pendiente de investigación. El segundo levantamiento, se reportó como desconocido, causa de muerte, varias heridas producidas por arma blanca, tipo machete, versión de vecinos, eran originarios de trincheras. A una de las víctimas le apodaban el pájaro. Después del levantamiento por ley, fueron trasladados a la morgue judicial de San Pedro Sula. El pasado sábado, en una espesa montaña en cercanías de la colonia Los Invencibles, Quebrada Seca, Choloma, se identificó una fosa común, mediante un proceso de seguimiento e investigación por parte de la Policía Nacional Preventiva, donde se dio captura a dos personas por suponer los responsables del delito de racto y homicidio. Se logró dar captura a dos miembros activos de la Mara MS o Mara 13, como comúnmente lo conocemos. Se le dio captura a dos elementos, de nombre José Carlos Alvarado Lara, 28 años, y Asmael Rápalo Montiño, creyendo los responsables, pues, del racto y femicidio de una menor de edad, de nombre Belki Saray Reyes, 16 años, el cual el día de hoy, pues, mediante búsqueda e investigación que realiza nuestra Policía Nacional, se logró encontrar una fosa clandestina. Fue hasta el pasado domingo, en horas de la tarde, se procedió a realizar la respectiva exhumación, donde se inició el proceso de excavación. Se recuperó el cuerpo de la joven Belki Saray Reyes, 16 años de edad, donde habían sepultado después del reconocimiento por familiares. Médicos forentes determinaron que la víctima había recibido heridas de arma de fuego, también heridas de arma blanca. Finalmente, el cuerpo fue retirado desde la montaña del Merendón hasta la morgue judicial de San Pedro Sula. Aldea La Delicia, sector este o sector bajo de Choloma, el pasado domingo, en horas de la mañana, cercanías de unas haciendas, fue asesinado Oscar Armando Bojorquez, 30 años de edad, oficio albañil, residente en la colonia La Mora de Choloma, originario del departamento de Copán. El cuerpo fue encontrado totalmente decapitado, versión de familiares. Oscar Armando Bojorquez se conducía en una motocicleta, la cual no se encontraba en la escena del crimen. Este es un informe, en cámaras, Kering Trejo, Rogelio Trejo para HCH Televisión Digital. HCH Sucesos